Minosidades, siempre está el señor Babi Echecopan. Hola, Babi, ¿cómo estás? Bella tarde de miércoles, ¿cómo andás? Bien, llegando, porque... Tranquilo, tranquilo. No, es un placer venir por Capital, todo cortado. Uf. Acá me están llevando a los piques porque resulta que... No sé qué pasó, me dicen que es el fin de semana largo. Sí, está tremendo, está tremendo, Babi, tomátelo con calma, está tremendo. No, decidí salir así, que pierde la frescura del estudio para mí porque tengo a los chicos alrededor. Pero te digo, Nelson, que... Ahora, cuando subió Macri, un tipo del que yo quiero mucho, Jorge, está todo bien. No, no, acá no hay... Dijo que iba a sacar la bicicenda esa de Libertador. Sí, no. No, no sacó nada, no tocaron nada, pero si vos te vas a las 12 de la noche de trabajar, preparan 17 de esos amarillos, agentes de tránsito, para sacarte plata, porque es al único efecto de sacar plata. Sacar plata, sí, sí, sí. Es un robo, viste, es la prueba de que los tipos no se tapan la cara, están vestidos de amarillos y con la impunidad del poder que les da la democracia. O sea, te buscan algo para sacarte la plata. Absolutamente. Intransimilar, el país termina en River, en la rotunda de River termina el país. Ahí se junta todo, nadie más ve a los hijos, ve a la familia, ahí la gente va a morir ahí. Es como un gran cementerio de elefantes donde debe haber algún pozo ciego en algún lado donde tiran los cuerpos, porque hay autos que recalentaron y quedaron, algún esqueleto arriba del volante, pero es el fin de la Argentina. Mira, ahí mueren todos, es terrible. Sí, sí, sí. No, no, tremendo. Y hay cosas así de multas que te hacen que están hechos, insisto, en 30 metros pasar de 40 a 10, que vos decís, no, no puedo hacer esto en 30 metros. Pero viste que no nos quejamos si somos mansos. Porque tengo control, me choca alguien detrás. No, no, pero no nos quejamos si somos mansos, mansos, viste, nos callamos la boca. Y los políticos la única forma que tienen de recaudar es o matarnos con impuestos que son impagables o directamente estafarte con las multas, porque es una estafa, es un choreo. Y vos no ves los pozos lo mismo, los baches lo mismo, las ruinas de la calle lo mismo, pero cobran y cobran. Ahora, ¿dónde va esa plata? Tremendo, tremendo. Explícame dónde va esa plata. No, no, bueno, sí, es una muy buena pregunta, porque después vos no la ves en servicio. El tema de la bicicenda es tremendo. Vos vas por la bicicenda del Libertador, ves dos bicicletas, tres bicicletas, porque si decís, mirá, veo 150, vos así. Nadie, gente que lo usa para hacer ejercicio físico, no para trasladarse de mano. Pero además yo los llamo los biciludos, porque se ponen el casquito y no tienen mano contra mano, pasan los semáforos, te tiran la bicicleta encima. Mirá, recién yo doblé por Monroes y una señora cruzó fuera de las líneas blancas hablando por teléfono sin mirar. Le toqué bocina y no miró, no se dio cuenta nunca que había cruzado la calle. No, no, y tenés una voz y le haces algo, ¿no? Por supuesto. Pero no siempre la culpa es del que maneja un auto. Lo que pasa es que es el indefenso, el peatón, y después está el estúpido que ve que a dos cuadras viene una persona y frena la boca calle para esperar la que cruce. Y te demora toda la cuadrilla. Eso es su madre, mirá, disculpame, pero no tengo ese catarsis. Repite que yo te conté que los bares toman media calle con un tinglado. Sí, también, 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 también. O sea que, bueno, ya está. Le voy a decir a Figoli que me ponga un helicóptero para llegar y a vos también. Voy a trabajar a esta hora. Lo más lindo es que cuando pasé a la noche, tarde-noche, me dijeron, qué suerte, no vas a tener problemas de tránsito. ¡Mentira! No. Es peor. No, este es un honorio bravo, es un honorio bravo, Babi, sí, 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 sí. Muy duro. Bueno, ¿qué me contás del Perovich? Bueno, finalmente. Ahora, fijate vos, Babi, que si no hubiera sido que parte de esos delitos lo cometió acá en Buenos Aires, esto iba a Tucumán y quedaba impune, ¿no? Pero quedaba presa la chica, olvidate. Sí, al revés, exactamente, exactamente. La gente se olvida, hay dos cosas que se olvidan. Primero que había una campaña en contra de la chica donde la habían sacado en Bikini, en Paño Menor. Tremendo. Te acordás. Y después, la mujer de él, diciendo quién no engañó a la mujer, pero... Sí, tremendo. No, los códigos morales de esta gente son una porquería, son basura. Y son basura que gobiernan. No, 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 totalmente, totalmente. Por eso hoy decía alguien, y yo lo marcaba, fíjate vos que, salvo la senadora Anabel, Fernández Agasti, que somos secuánimes, por eso reconocemos que ella, digamos, cuando vino el caso inmediatamente, arremetió contra el Perovich. El resto del kirchnerismo y todo, digamos, el conglomerado alrededor de él, ni muy querido, ¿eh? Claro, sí. Pero, disculpame, no había, no estaban los pañuelos verdes ayer en la puerta de la tribuna. Sí, viste, viste nada, ¿eh? No estaban todas desnudas, poniendo, este, soy puta y abortera, muerte al macho, no había nada de eso. Qué horror. Un silencio que es impactante, porque vos ves ese relativismo moral, ¿no? Así, mira, esto lo hubiera hecho cualquier otro, nosotros lo hubiéramos repudiado como al Perovich pertenecido a donde se pertenece Nesca, y hubieran salido con todo. Lo hizo Alperovich y el silencio es estrepitoso. Ahora, vos viste que la mayor parte de los misóginos que van apareciendo, incluso algunos abusadores y violadores como este sinvergüenza, son kirchneristas. Sí. O sea, que terminó la etapa de ese franquismo que hizo Cristina, y aparece que estos tipos eran la madre de todos los vicios. Un desastre. Por supuesto. Un desastre. Y sin duda, ¿no?, realmente, ¿no?, forman parte de lo que es una concepción del poder, ¿no?, y del abuso y de eso sentirse dueño, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte el caso. Hay un libro, hay un libro muy interesante que se llama El sexo en la época de los racis. Ajá. Y el abuso a las mujeres, ¿no?, incluso el abuso a las detenidas, ¿no? Tremendo. Y pasó en la dictadura de los militares, y a veces pasa en la dictadura de la democracia, parece una paradoja. Sí, sí. Pero el poder que ostentan, la vez pasada me hablaban de un intendente y me decían, pero no solo es esa, tiene un harén de 20. No, claro, claro. Porque el feudalismo te lleva a esas cosas. Así es, así es, así es, efectivamente. Por eso tiene este valor, este caso, ¿no? Ayer decía yo, Nelson, que a veces mi ley hace cosas que no me gustan, y a veces hace otras que me gustan demasiado y él no sabe. Esto me gustó demasiado. El ver caer una etapa arcaica, machista, antigua, de la concepción de los patriarcas, ¿no? El poder verlos caer y estar vivos para verlos caer. Me dio mucha satisfacción. Bueno, tiene ese valor, ¿eh? Y por supuesto que sirve para ese caso y para adelante, ¿no? Para decir, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, sí. Dejen de repartir puestos a las chicas que... Totalmente. Yo les puedo pagar el estudio a los hijos, los viajes a Europa de ellos de los hijos, las 20 casas que tienen ellos los hijos, los autos de lujo, pero el sexo yo no se lo voy a pagar. Me parece que andar contratando chicas para tener sexo y que se lo paguemos con nuestros impuestos, me parece ya como demasiado. Ya como demasiado. Y forma parte de una cultura política, lamentablemente, del poder de la política, ¿no? Acá y en todas partes del mundo, ¿no? Así que es muy importante que se denuncien estos casos. Y bueno, acordate el tema de Clinton, que hasta se tomaba con le whisky, Monica le whisky, se tomaba como una gracia y la mujer siguió con él. Sí, sí. Pero no obstante eso... Es muy interesante, Mavi, porque hace un tiempo, ¿no? Ahora alguien decía, si ese caso hubiera ocurrido hoy en día, a Clinton le cuesta la presidencia. Pero obvio, y preso, como este otro. Y ahora lo más cómico de todo, que cuando Clinton vino a la Argentina, le ofrecieron chicas que le hacían estripizas en el caño. O sea, que el ser putañero es como un gesto de machismo, de viveza. Esto lo arrancó Menem, digamos, acá, ¿no? Sí, sí, sí. Esta moda de ser mujeriego. Horrible, horrible. Y bueno, Nelson, sigamos trabajando, que hay que pagar tantos vicios, todavía quedan un montón. Como siempre, el privilegio de trabajar en esta casa, y sobre todo, la alegría de compartir este momento contigo, Mavi. Así que, llegá tranquilo, con buen humor, espíritu deportivo, por favor, ¿eh? Sí, por favor, Nelson. Mirá que ensayamos mañana, ¿eh? Ya conseguí uno que toca el acordeón. Te mando un abrazo grande. Buen programa, Mavi. Chao. Chao, hasta mañana. Chao, chao.